En verdad yo si pensé que me querías Que lo nuestro ya sería realidad El corazón se me llenaba de esperanza Un día lleno de confianza Yo te declaré mi amor Y ese día fue el más triste de mi vida Comprendí que muy grande fue mi error Me dijiste esto es una confusión Yo te quiero como amigo Por ti yo lo siento amor Amigos no, por favor Que no ves que estoy muriendo por tu amor Amigos no, no se puede continuar Si yo te amo de verdad Y tú me quieres como amigo Amigos no, por favor Prefiero poner distancia entre tú y yo Amigos no, mejor me voy de tu vida No me queda otra salida Pero como amigos no Amigos no, por favor Que no ves que estoy muriendo por tu amor Amigos no, por favor Amigos no, no se puede continuar Amigos no, por favor No me queda otra salida Pero como amigos no Amigos no, por favor 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 Amigos no, por favor